Hola mis plebeños, muy buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien porque yo super, hiper, mega re que contraté Miren, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un plato, mis plebeños, ¿cómo escuchan? Un plato que hay ciertas personas que verdaderamente le tienen gas, que no les da gana de comer Porque, les voy a ser muy sincera, yo soy de las personas que también me gusta muchísimo este plato Pero déjenme decirlo, que toda persona no lo sabe preparar bien Entonces, el día de hoy te voy a enseñar cómo lo debes de preparar Y con esta preparación a ti te va a quedar encantado, tú vas a quedar encantada y vas a querer prepararlo para tu gas Miren, el menú de hoy va a ser hígado, mis plebeñas, hígado, vamos a ver las personas para que lo vean bien Es para que conozcan lo que es el hígado, de eso, ya está escalado Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mis plebeñas Vamos a estar por aquí Yo tenía esta cocinita, ¿recuerdan mi cocinita blanca? Yo tenía esta otra, pero la tenía guardada para cualquier emergencia No me había acordado, mis plebeñas, como tengo tantas cosas así súper guardadas Entonces, digo, para cualquier emergencia Vamos a ponerla en uno en estos momentos Miren, para esto vamos a necesitar lo que es nuestro tomate Hierbita Cebolla Pimiento Nuestra criollita, ranchero, lo que tú deseas Ajo Y achoto Y obviamente, para que esto te quede bien, tú tienes que hacerlo con todos los ajos Mantequilla Comino Y pimienta Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer Yo aquí tengo colocada lo que es una cebolla Una cebolla El éxito de un bistec de hígado, mis plebeñas Es en el resfrío Vas a colocar tu pimiento Vas a colocar tu tomate Les explico Para que tu bistec de hígado quede súper jugoso Esto quede totalmente increíble Es que tú le piques un tomate bien grande Entonces, mis plebeñas Aquí vamos a condimentar Con un poco de ajo Pasta de ajo Achote Para que le dé color Esto es al gusto que tú desees, mis plebeñas Vas a colocarle lo que es tu criollita Vamos a hacer un refrito súper delicioso Vamos a colocarle lo que es pimienta El gusto que tú desees Esto es al gusto que tú desees Un poco de comino Y para que nuestro refrito quede súper delicioso Le vamos a colocar mantequilla Ya como había poquito, ya lo hago Entonces, lo que vamos a hacer, mis plebeñas Es lo siguiente Tratar de integrar todo Mezclar Y dejar que estos no sofríen los refritos Ya les muero Y pues mis plebeñas Ahí lo que hacemos es tapar Ahí Y proceder a que esto nos refrite Más o menos unos 10 minutos 15 minutos El tiempo que tú desees Para luego colocar el hígado O sea, mira Te estoy enseñando a hacer El plato del hígado Más gustoso Delicioso Y más caro De todo el universo Así que ya sabe Que para quien no sabía cocinar Pues con un pedo de la plebeña Pues aprende Me hace reír Tú me diste amor Tú me diste esper Mis plebeñas Para que el viste de hígado Más efectoso y caro De todo el universo Te quede delicioso Pues tienes que cantar Miren, el secreto más grande Que una comedia Te quede súper deliciosa Y que obviamente Todos queden ansiosos De volver a probar Tu plato Es que cocines con amor O sea, a la persona Que cocina con amor Le queda todo rico No me da reír Y pues miren aquí Miren, ya está comirviendo Entonces, ahí ustedes Mis plebeñas Calculan En qué momento Quieren colocar el hígado Pero como yo soy Tan divina, hermosa y preciosa Voy a dejarlo que cocine un poco Porque el éxito de esto Mis plebeñas Es que el refrito Te quede súper delicioso Cuando ya tenemos Nuestro refrito De esta manera Procedemos a colocar Nuestro hígado Súper escalado De esta manera Y ahí Obviamente Nuestro hígado Va a botar un juguito Y pues miren Mis plebeñas Aquí ya colocamos Nuestro hígado Y lo que hacemos Es proceder Mis plebeñas A tapar Le ponemos A una temperatura Por ejemplo Cuatro Tres Sería mejor Para que nuestro hígado Mis plebeñas Nuestro hígado Empieza a cocinar Empieza a botar su agua Y que vaya hirviendo Con una sazón Único y igual Y pues ahí lo dejamos Que se va a estar aquí Gracias.